Con honores, compañeros y amigos despidieron a dos de los tres policías víctimas del ataque de pandilleros en Santa Ana, ocurrido el pasado martes 28 de junio. Los actos fúnebres del inspector Carlos Mauricio Velásquez se realizaron en la parroquia Santo Niño de Atocha, en el municipio de Coatepeque. Entre los datos de su vida profesional destacan los 25 años de trayectoria en la institución policial y su jefatura en el sistema 911 de Santa Ana. De igual forma, en Tacuba, municipio de Aguachapán, también se realizaron los actos fúnebres de la agente Lizette Alas. Según sus familiares, la policía tenía ocho años de permanecer a la corporación. Como parte de las medidas por el ataque, las autoridades de seguridad realizaron de manera simultánea un operativo en Chalchuapa, Santa Ana. De acuerdo con las autoridades, Giovanni Olmedo es uno de los tres pandilleros capturados de este 30 de junio en un mesón de la colonia Barrientos. Las capturas se realizaron después de un intercambio de disparos en el que falleció uno de los señalados por la policía, informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.